Muy bien, muy bien. Acá estamos, chicos. Bueno, vamos a hablar con el Doc Stoll. Hay un montón de temas. Buen día, Doc. ¿Cómo te va? Hola, Doc. ¿Qué tal, Daría? ¿A todos? ¿Cómo les va? Buen día. Muy, pero muy bien, Doc. A ver, actualidad, como siempre, del COVID, lo que tengas ganas de contarnos, decirnos, aunque no olvidarnos que empezó una nueva ola, ¿no?, en Europa, porque, por ejemplo, sé que en Francia hay 16 ciudades confinadas. Sí, es complicado en general. Países estables, empezar al revés es más fácil ahora. Estados Unidos se mantiene estable a pesar de que la variante está reemplazando al viejo virus y está llegando a 50, 60% de los casos. Es importante que la gente entienda esto, porque esencialmente estamos en una carrera entre vacunar a la gente para lograr la famosa inmunidad de rebaño, por eso es tan importante vacunar rápido, por eso el Reino Unido el éxito que muestra. Y la carrera es contra que se diseminen estas nuevas variantes que responden a las vacunas, pero que contagian más que la anterior y por eso pueden causar más enfermedad grave y más muerte. En Estados Unidos están empatados en esa carrera. México, un poco más controlado, siendo uno de los peores países del mundo, antes. Canadá, Canadá, siempre muy prolijos, les están aumentando los contagios, no hay duda que es por las nuevas variantes. Y una vacunación que va a empezar ahora con más inercia, dijo Trudeau este fin de semana. En Europa, bueno, ya no sé si decir el Reino Unido es de Europa, pero el Reino Unido, muy bien, ha bajado 90% los contagios, ha bajado las muertes, ¿por qué? Por la gran vacunación. Tienen 40% de la población vacunada con una dosis y casi no han dado dos dosis. Las vacunas son de dos dosis, pero ellos dijeron, sabemos que una da defensas, así que vamos a darle una a la mayor parte de la gente, preferimos vacunar mucho más gente con una, que da defensa, que vacunar una pequeña proporción con dos, que no nos frena la pandemia. Es algo que muchos deberíamos pensar, sobre todo los que tenemos poca vacuna. Y lo que vos dijiste muy bien, en el continente europeo, suben los casos, una cosa muy gráfica es que en París entra a terapia intensiva una persona cada cuatro minutos, pero también Alemania, Italia, toques de queda, cierres. Solo algunos países de Europa del Este que se adelantaron, lo pensaron bien y compraron vacunas, Rusa y China, y están vacunando mucho. Países que no son de altos ingresos, como por ejemplo Serbia, Hungría, Eslovaquia, República Checa, vacunando mucho más que los países de altos ingresos como Alemania, Francia, Italia, España. Así que, situación difícil, ahí hablamos del hemisferio norte y nosotros ya lo sabemos. Acá estamos, con el cinturón bien ajustado, el de seguridad, porque se está diseminando la variante brasilera en Paraguay, en Uruguay, en Chile. Tenemos que prepararnos para lo que podría venir. Bien, Doc. Y esta variante, ¿cuál es la diferencia ya comprobada? Esta variante es muy parecida a la de Sudáfrica. La de Sudáfrica se llama 351, la de Brasil P1, la de Manaos, y sabemos que son dos veces más contagiosas que la original, que la que empezó en Wuhan, que la que teníamos en la Argentina, fundamentalmente, más contagiosa, dos veces más, un poco más de dos veces, tiene más carga viral, genera más carga viral, y eso que produce enfermedad, más seria, probablemente mayor mortalidad, muy parecida, digo, la de Brasil y la de Sudáfrica. Y esa de Brasil, obviamente, se ha diseminado, sabemos que está en Argentina, el punto es cuánto se disemina, porque si entra al país, y vos la mantenés contenida, con las medidas de siempre, no hay que hacer nada exótico, nada nuevo, es lo de siempre, distancia, higiene, parvijo, el tema de los colegios, estaban hablando cómo se sigue en medio de esta diseminación, pero con esas medidas, si vos la tenés aceptativamente contenida, la nueva variante, vos tenés que avanzar con la vacunación, y podés llegar a ganarle, esa es la carrera de la que yo hablaba, lamentablemente, siendo realistas, tenemos que apostar a las medidas del 2020, distancia, higiene, barvijo, ¿por qué? Porque no vamos a tener suficientes vacunas, de nuevo, no politicemos, esto no es política, es un hecho concreto, el gobierno hace un esfuerzo muy grande para conseguirlas, no podemos, todo el mundo quiere vacunas, pensá, China tiene, necesita dos mil millones de dosis, tiene que vacunar mil millones de personas, la India, que la fabrica, también tiene que vacunar más de mil millones de personas, y están con un problema de fabricación, entonces acá, sabemos lo que se enfrenté, tenemos que prepararnos. Bien, Doc, AstraZeneca, la Organización Mundial de la Salud, llevó un poco de tranquilidad, ¿no?, sobre la vacuna de AstraZeneca. Sí, sí, hizo daño esta detención por la trombosis, puede haber ocurrido, puede ser por causa, pero es ínfima la cantidad, hay una matemática, cuántas millones de personas se dieron la vacuna de AstraZeneca, cuántos casos de trombosis existieron, es ínfimo el riesgo, aunque estuviera relacionado, y por otro lado se sabe que el haber suspendido en Europa la vacunación hizo mucho daño, estás retrasando, algo que yo digo, te digo claramente que es una carrera, e incluso Dinamarca, Suecia y Finlandia siguen suspendidos, porque el fin de semana hubo otros dos casos en Dinamarca, tienen un sistema tan prolijo que detectan todo, de nuevo, no se ha podido mostrar causalidad, ya que la vacuna sea la causa del problema. Por otro lado, una buena más para AstraZeneca Oxford, que es que Estados Unidos quería un estudio más prolijo que el que habían hecho, AstraZeneca, que es gente muy seria, habían hecho su estudio en Reino Unido, Brasil y Sudáfrica, que eran lugares muy complicados y muy distintos, entonces ahí surgió que hubo diferencias en la publicación, cosas complicadas de entender, entonces Estados Unidos le dijo, señores, tienen que hacer un estudio totalmente nuevo aquí, y lo terminaron, de un comunicado de prensa que muestra un 80% de eficacia en un estudio totalmente nuevo que hizo AstraZeneca, solamente en Estados Unidos se acaba de publicar este resultado, y Estados Unidos, como tiene tanta vacuna de otro tipo, muy buena, Johnson & Johnson, Moderna, Pfizer, tienen cantidad, han regalado a AstraZeneca, porque tienen millones de dosis de AstraZeneca, fíjate vos, todo el mundo ya tiene millones de dosis, le regalaron a Canadá y a México, sus vecinos, que a ellos les interesa que los vecinos estén bien, que no tengan diseminación de virus, entonces les regalaron una cantidad de dosis, una idea, yo, a Pfizer, a Estados Unidos, a Canadá, para ver si esos gobiernos o compañía no nos podrían dar algo, evidentemente están teniendo una cantidad suficiente ellos mismos. Bien, Doc, súper claro, tenemos preguntas, ¿te parece pasar a preguntas concretas? Sí, obvio, la que sea. Bien, la primera, los adultos mayores tienen más riesgos de una reinfección, más riesgos de una reinfección. como ya. Reinfección, te diría que la proporción es más o menos 1%, al principio te acordás que salió una publicación parecida cosa exótica, nos asustamos todos, ¿cómo? ya estuvo enfermo y en pocos meses la inmunidad no se infecta y la persona se reinfecta. El asusto no fue tan grande porque el primer reinfectado no le pasó nada, pero después, poco tiempo después, aparece un reinfectado que tuvo una aversión muy grave e incluso la segunda infección murió. Entonces, las reinfecciones pueden ocurrir, es en muy baja proporción, 1%, puede ser menos severa que la primera infección, puede ser más severa que la primera infección y tu pregunta es muy buena y la contestan de nuevo los daneses que tienen sistemas tan prolijo, hicieron enormes, millones y millones de test en una cantidad de su población durante todo el 2020, son 6 millones casi ellos. Entonces, compararon de todos los test PCR que hicieron la primera mitad de 2020 con la segunda mitad de 2020 y ahí detectaron quienes volvieron a tener un PCR positivo, es decir, quienes se reinfectaron. ¿Cuál es la conclusión del estudio? El mensaje para llevar a casa que las personas mayores de 65 años tienen muchas menos probabilidades de reinfectarse. La mayor probabilidad estaba en las personas de mayores de 65 años. ¿Por qué? Por la razón obvia, el sistema inmune es más débil y eso facilita que la persona tenga la reinfección. Así que, otra razón más para vacunar rápidamente a las personas mayores de 65 años y segundo, para que se cuiden esas personas especialmente para no infectarse aunque hayan tenido la infección y la hayan superado, cuidarse porque pueden tener una reinfección ellos en especial probablemente por un sistema inmune debilitado con los años. Bien, Doc. Y una pregunta porque por ahí algunas personas se confunden. Cuando hablamos que no te podés reinfectar siempre hablamos en márgenes de seis meses por ejemplo si estuviste infectado que no te vas a infectar o esto ya quedó en el pasado porque cuando empezó la pandemia pensábamos que los que se contagiaban eran super humanos no se volvían a enfermar. Después descubrimos que te podés volver a enfermar. Entonces, con vacuna o sin vacuna una vez que estás vacunado estás protegido en el 80 al 90 al 100% o lo que sea pero durante un tiempo X no para siempre ¿no? Muy buenos puntos. Primero, si estás vacunado bien con la dosis completa lo estudiaron los israelíes de 600.000 personas vacunados con las dos dosis de Pfizer solamente 21 tuvieron que ser internadas por una nueva infección. eso es una proporción ínfima se hace ese cálculo matemático que da unas tres personas cada 100.000 habitantes o cada 100.000 personas de esas al riesgo lo cual es ínfimo quiere decir que vos quedás con una super protección como decías vos. Ahora, con respecto al tiempo ¿no he leído cuál ha sido el tiempo más corto en que se haya confirmado una reinfección? Confirmada viendo el virus viendo que es distinto lo que puede pasar cuidado Ariel es que gente que tuvo la infección por ahí al mes al mes y medio a los dos meses siguen con síntomas importantes o se aceleran o se acentúan síntomas que tenían y piensan me reinfecté cuidado puede ser parte de la primera infección muy probablemente sea parte de la primera infección que no se ha terminado de resolver a veces el virus puede quedar un tiempo prolongado o genera anticuerpos que producen estas exacerbaciones estos empeoramientos de síntomas que es parte de la primera infección en general Ariel tendrían que pasar varios meses la inmunidad no es igual a todos es más débil mientras más se da o con ciertas enfermedades digamos que la mayor de la gente por lo menos seis meses tendría que quedar con despensas para no volver a infectarse y cuidado todo lo que estoy diciendo no quiere decir no te pides no uses barbijo siempre con barbijo las personas vacunadas también siempre higiene tan sea lo que ya hemos dicho tantas veces bien doc ahí tenemos otra pregunta aparte ya la respondiste ¿qué tan efectivo es aplicar una sola dosis de la vacuna? primero aclaro algo porque la gente lee y hay cosas que puede leer y que son confusas de lo que acabamos de decir y ahí vamos a una vacuna que es muy importante en Estados Unidos dijeron la semana pasada el CDC que es una entidad muy respetada científica el centro de control de enfermedades que las personas que tenían vacunación completa podían juntarse con sus hijos y con sus nietos sin máscara sin máscara con su burbuja con sus hijos y con sus nietos esos abuelos padres que no han visto que no se han juntado que estaban vacunados completamente podrían juntarse sin respetar la distancia y sin máscara yo esperaría un tiempo más pero eso es lo que dijeron incluso si esas personas que están vacunadas entran en contacto con un infectado no tienen que aislarse no tienen que hacerse un test salvo que tuvieran síntomas el que está vacunado aunque esté en contacto con un infectado no debería aislarse no debería hacerse el test hay que tener cuidado yo esperaría para estas cosas respecto a una vacuna me parece que es una acción que la ciencia no la acepta no la promueve porque los estudios se hicieron con dos dosis los estudios dijeron con dos dosis uno adquiere una inmunidad que defiende de enfermedad grave y muerte como o de quitasión rata pero la necesidad lo que está pasando en el mundo nos dice que quizás es prudente el lógico el dar una sola dosis y vacunar la mayor cantidad de gente posible con una dosis y la segunda que estirarla en vez de un mes como es en general promedio dos meses tres meses incluso no dicen no darla nunca más pero se podría estirar hasta tres meses el espacio entre vacunas en vez de los 21 días o 28 días que tiene cada una de ellas porque Inglaterra ha mostrado contundentemente que con una sola dosis se logra la cantidad de anticuerpos ha logrado que bajen muchísimo la cantidad de internaciones y de muertes incluso la vacunación ha mejorado el cuadro de COVID largo esa gente que sigue con síntomas de haberse infectado se ha visto por ese cuadro en la gente que ha sido vacunada es una opción la de la vacuna única dando la segunda más tarde bien doc eso lo demostraron los ingleses porque esa es la estrategia que tuvieron desde enero pasado para que le alcance a cubrir mayor cantidad de su población todo el mundo puede buscar en internet las curvas de todos los países vos buscas enseguida en internet y vas a encontrar que los países por ahí vacunaron el 10% de la población con una vacuna pero el 6% de su población recibió dos otro país el 5% con una vacuna y el 3% recibió dos otros mejores el 20% de una vacuna el 16% del país recibió dos en inglaterra el 40% recibió una vacuna y solo el 2,6% recibió dos ya claramente no están dando dos están dando solo una por eso ellos tienen los datos tan fuertes de decirte al país de muchos millones de habitantes de decirte miren lo hemos hecho con una sola vacuna vamos a retrasar bastante la segunda dosis nosotros desarrollamos la de AstraZeneca les decimos en los resultados que estamos viendo parece seguro bien doc hay más preguntas ¿cuándo aprobarían la vacuna china para mayores? mira deberían aprobarla la Armando está evaluando pero yo te digo la historia se llama Sinopharm en realidad la vacuna se llama Vero Vero la fabrica la compañía Sinopharm que es del Estado con el Instituto de Wuhan de Virología un instituto también en Beijing esa es la que vendría para acá la ministra dijo que está firmado no sabemos cuándo va a llegar eran varios millones es una vacuna que se probó en el resto del mundo sobre todo en Oriente Medio muchísimo en Emiratos Árabes pero también en Jordania bueno en Paquitán en Marruecos en América Latina bien en parte pero ¿qué pasó? en noviembre ya publicaron algo es la única vacuna china que publicó algo no todo pero algo de la fase 3 eso es importante y en noviembre el Sheikh de Emiratos Árabes el Sheikh Mohammed que además es el Emir de Dubái se dio esa vacuna uno piensa que si él se dio la vacuna que tiene 71 años y muchos económicos probablemente esa vacuna es efectiva para personas mayores de 60 años y yo vi el diseño en un sitio de Estados Unidos donde hay que poner cómo se diseña un estudio científico y decía que incluían personas de 18 o más años no ponían un comité porque AstraZeneca dijo 18 a 55 y tenía pocos de más de 60 pero acá era todos los mayores de 18 años así que si el Sheikh de Emiratos Árabes se inyectó esta vacuna y el diseño formal publicado dice mayores de 18 años creo que Sinopharm se debería para mayores de 60 bien Doc bueno esperemos que así sea porque es una de las vacunas que podemos tener sí que tuvimos ya llegó un millón de vacunas de esa Doc llegó a la Argentina lo que decías del próximo contrato que se firmó son 3 millones más así que sería súper importante que se pueda aprobar para mayores de 60 para poder justamente vacunar a esa población y con ese millón de vacunas fue con lo que se pudo avanzar para vacunar a los docentes de todo el país que casi medio millón de docentes 425 mil en todo el país se pudieron vacunar en mayor medida con esas dosis que llegaron de la Sinopharm exactamente y otra cosa que tenemos que esperar es COVAX COVAX es este esfuerzo de un grupo el grupo es una alianza que se llama CEPI otra muy famosa de vacunas que se llama Gavi la Organización Mundial de la Salud UNICEF todos se juntaron y tuvieron este COVAX y este COVAX va a repartir vacunas en todo el planeta a todos los países pero la prioridad es 90 países de bajos ingresos a los que le va a dar 27% de lo que necesitan y tienen buenas vacunas reparten Pfizer reparten AstraZeneca y ahora van a agregar Johnson & Johnson que es una sola inyección también muy buena con alta eficacia ya han entregado en América Latina acá tenemos muchos países 500 millones de personas pero ya le han dado a 12 países y han repartido más de un millón de vacunas así que apostemos a que el centro a este esfuerzo que se llama COVAX nos llegue a dar vacunas también a nosotros nos tiene que dar le acaba de dar creo que fue entre ayer y hoy a Brasil que también necesita y está vacunando muy mal el peor vacunador del mundo según un grupo australiano de evaluación de vacunaciones Doc es terrible lo que está pasando en Brasil y acá llegaron 550 mil de esas de COVAX y se supone que van a llegar 2 millones tienen comprometidas con la Argentina llegó la primera tanda que fueron las de Covishield que son las mismas de AstraZeneca pero fabricadas en China perdón en India exactamente en India sí Covishield es la copia de Oxford AstraZeneca echa en la India ya han llegado a varios países Honduras Guatemala Colombia Recibo Jamaica están repartiendo COVAX es un grupo confiable tiene a Melinda y Bill Gates atrás a través de Gaby bueno ya dije varias entidades que los apoyan eso va a funcionar también le va a repartir a lugares como Holanda que hiciera Faldo Bélgica pero estamos primero los países con menos recursos económicos todos los días por supuesto suena insólito Doc que incluso repartieron esto en países que hasta tienen como Canadá le dieron vacunas a Canadá que tiene compradas digamos por arriba de su población tiene como para darle compradas para darle seis vacunas a cada una de las personas de su país digamos compraron muy por demás sin embargo como hay problemas en todo el mundo y no están recibiendo incluso COVAX repartió en Canadá ahí están algunas de las paradojas pero sabes que yo aprovecharía esas oportunidades te digo la verdad haría una comisión para ir a visitarlos ya se incluyó a Estuvacá hace poco en el G20 con muy buenas relaciones locales yo le diría él sabe que tiene de más él tiene AstraZeneca que Estados Unidos le acaba de regalar ni pensaba ni costaba con esas vacunas él sabe que Pfizer desde esta semana Pfizer le va a dar un millón de vacunas por semana hasta fin de mayo entonces yo visitaría a Justin Trudeau definitivamente hablando de diplomacia de vacunas yo lo quería para decirle por favor en América Latina todo el mundo necesita somos un país de 35 millones de personas en que estamos rodeados por estas variantes muy malas todavía no tenemos una diseminación ayudándonos a vacunar rápidamente a la población sobre todo que tenemos concentrado el mayor peligro capital y con los vano sería más fácil pegar esta vacunación así que esa es una de las cosas que uno debería hacer para cumplir más vacunas buenísimo última pregunta conjuntivitis es un síntoma del COVID-19 o es algo aislado ya durante el año se había hablado bastante si es verdad si se habló bastante me preocupa empezar a hablarlo en otoño o en primavera donde puede haber gente con alergia y conjuntivitis que no sea por nada ahora empezó el fresco no importa que allá formalmente empiece el otoño lo que importa es que hace frío o está más fresco que hace dos semanas y la gente se va a resfriar entonces la gente se va a asustar y pensar que tiene el COVID-19 la respuesta es sí conjuntivitis se ha descrito pero que la gente entienda que se ha descrito todo manchas en la piel rash cutáneo sería formalmente hablando hasta donde vos el órgano que vos me nombres todo se ha afectado con el COVID-19 entonces no tener pánico por un lado por otro lado estar atento y ser inteligentes ser inteligentes es cuidarnos mucho el que se puse bien tiene bajo riesgo de contagiarse después si aparecen síntomas entender que no todo síntoma es equivalente a COVID-19 pero estar atento que hay alguno que sea sugestivo para consultar en el momento adecuado pero de nuevo de nuevo está viniendo está aumentando el contagio puede diseminarse la oriante brasilera no sería sorprendente que eso pase si nos cuidamos especialmente sin que nos denomies sin una indicación del gobierno ya todos aprendimos como es si como ciudadanos cada uno aún yendo a trabajar nos cuidamos más que en los últimos meses vamos a controlar nosotros mismos la población la diseminación de esas variantes realmente con tan poco se podría lograr muchísimo muchísimo bueno perfecto última pregunta nada más hacia título informativo la vacuna rusa tiene dos dosis de las cuales la primera y la segunda son distintas esto sucede en todas las vacunas o muchas vacunas es la misma vacuna que se da en dos etapas distintas esto es para pensar bueno que los rusos tal vez dejen de fabricar por un tiempo la segunda dosis para poder fabricar más de la primera muy buen punto estratégico Ariel es la única que tiene dos versiones distintas y también eso la hace especialmente buena acordate cuando Oxford se acercó a Rusia para decirles ayúdennos a mejorar la de Oxford que tiene una de los virus un virus de chimpancé pero las dos versiones son iguales los rusos hicieron una pequeña diferencia en la segunda lo que ayuda a aumentar aún más la inmunidad que se genera de hecho la segunda es un poquito más cara que la primera dosis y hay menos cantidad preparada que de la primera dosis entonces ahí tienes dos temas uno conseguir la segunda porque los que ya recibieron la primera en Argentina que son muchos tienen que seguir recibir la segunda como segunda dosis no tienen que recibir de vuelta la primera dosis como segunda dosis tienen que recibir la que específicamente se diseñó como segunda dosis pero lo que vos decís por otro lado tenemos como decíamos al principio puede ser una opción aunque no sea la ideal tengamos que adherir a ella que es que vacunemos la mayor parte de la gente posible aunque sea con la primera dosis ahí llegó el avión hace tres días salió otro ahora bueno vacunemos la mayor parte de la gente con la primera dosis de la que sea de la que sea después veremos la segunda aunque sea hace dos tres meses que ya dije que se sabe que hasta ese tiempo no habría problemas lo dicen los americanos los norteamericanos todo el mundo confirma que la evidencia sugiere que se pueden separar sin que se pierda la eficacia bueno doc te agradecemos mucho y volvemos a hablar la semana próxima te mandamos un abrazo grande doc y gracias siempre saludos a ustedes gracias doc chau buena semana muy bien ahí el doctor Stoll bueno buen informe sobre el COVID y las vacunas como para comprender un poquito sí súper importante hoy recorremos lo decía recién en el graph Ari llegan estas 500 mil dosis 330 mil de la primera de la Sputnik de la primera dosis y 220 mil de la segunda bueno perfecto bueno bien informe completo